En un majestuoso baile, organizado por la Asociación Mexicana de Periodistas y Comunicadores de Espectáculos, se reconoció la labor que ha hecho en defensa del Gremio Periodístico de la Farándula a una de las máximas figuras del mundo del entretenimiento de nuestro país, Carmen Salinas. Muchas felicidades, hay carlos adorados, muchas felicidades. Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga que nos vaya muy bien en su salud, en su trabajo, en su vida privada, en todo lo que haga Dios Dorente. Muchas gracias por no dejar personas nunca, nunca, en el momento más difíciles de vivir. Qué bonito reconocimiento. Se le va a hacer chicas. ¡Sí, que sí, que sí, que sí, que no, a la Bipompa! ¡A la BIO! ¡A la VAO! ¡A la BIPOMpa! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Cara,ara! El baile que se realizó en un salón al sur de la Ciudad de México fue para recabar fondos e instituirla legalmente, donde colaboraron para la causa Supergrupo G, el grupo Sexy Cumbia, la cantante y actriz Alina Hernández, la periodista y estandopera Susana Heredia, la imitadora Carmen Delfín, el grupo Country 8 segundos, el grupo Los Papis y la sonora dinamita de Lucho Argaín. Por su amabilidad, humildad y respeto hacia el gremio, en este baile se coronó como la reina de los periodistas a una de las mujeres más bellas del espectáculo, a la actriz, cantante y conductora Maribel Guardia. Hay que dignificar esta carrera que ellos se sacrifican tanto, andan en la madrugada, bajo la lluvia, persiguiéndose a nosotros los artistas, que también somos unas maracantillas, cariño. Bueno, que Dios los bendiga, arriba la prensa y muchísimas gracias por hacerme su reina, muchas gracias. Esta corona fue confeccionada en plata por la diseñadora Delia González. Gracias por su apoyo, por su cariño, qué bueno que existan estos eventos para que luchen por sus derechos, los que ustedes se merecen, que tengan seguro social, que cuando muera un compañero tengan con qué enterrarlos, no tienen nada y no es justo, porque hacen un trabajo digno y qué haríamos los artistas sin ustedes. Que Dios los bendiga, los quiero muchísimo. Los fondos recaudados servirán para apoyar al gremio periodístico de espectáculos, para fundar legalmente la asociación y buscar las prestaciones de ley de las mismas que carece este gremio. Y para todas nuestras grandes estrellas en la oficina de esta noche y arriba a los periodistas. Desde la Ciudad de México, Enrique de la Rosa. Gracias. El público que nos acompañe... Gracias.